Aprieta con la pelota por ahí hasta adelante el jugador Valverde como si fuera una especie de 9 Lo aprieta Smith, saca Smith para cualquier lado Levanta la pelota, la vuelve a recuperar, son muy rápidos, están en todos lados los japoneses Son un equipo dinámico, tocan la pelota, son intensos digamos, como se hizo ahora Abren por el centro derecho, baja la pelota Giovanni González, toca la pelota Giovanni Engancha, van por el centro derecho, se van con la pelota Va a levantar centro, levanta al centro, rebota la pelota Al rebote llega el hombre uruguayo, le pega el arco, rebota en el palo, cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! Valverde hizo temblar el tembladral Una cosa impresionante Sacudió todo Sacudió todo el remate Valverde Rebotó y era un rebote de nuevo, cabeceó el talcón El halcón que hace volar a 3 millones de almas A esta hora de la mañana Cabeció Valverde Un remate espectacular Que dio en el travesaño La pelota le quedó salida de nuevo en el remate Y entró cabeceando el halcón Volando, 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 volando El halcón, el pájaro Federico Agarro, el capitán Uruguay 1, Japón 0 38 minutos ¡Vamos para Uruguay! Somos Revolución Revolución 9890.com.ar Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha El remate de Valverde Mamita querida, eh Pegó en el horizontal En la unión entre el horizontal y el vertical La pelota le quedó servida Para que cabeceara luego El gran volante uruguayo Apareció el halcón Apareció el pájaro E hizo volar las ilusiones de Uruguay